¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto volver a saludarle en este miércoles 8 de noviembre de 2023 en nuestro avance informativo de Coracid Noticias. La gobernadora Lorena Coyar Cisneros encabezó la sesión de instalación del Consejo Consultivo Estatal de Bienestar Animal en la que tomó protesta a los integrantes del organismo. La titular del Ejecutivo local y presidenta de dicho consejo destacó la formalización del mismo con la finalidad de proteger a los animales y dar seguimiento a las leyes de bienestar animal promovidas por esta administración. El Consejo Consultivo está facultado para fomentar y promover la cultura del bienestar animal en coordinación con los sectores públicos y privados, además de diseñar programas de capacitación en la materia y recomendaciones en los sectores públicos y privados para promover el cumplimiento de sus disposiciones. En la sesión, la mandataria anunció que el próximo jueves 9 de noviembre se colocará la primera piedra de la Clínica del Bienestar Animal en la comunidad de Santa María Tezcalac, municipio de Apisaco, y que posteriormente será el albergue de bienestar animal. El fomento de la activación física entre la población es necesaria. Para ello, el Instituto del Deporte de Tlaxcala promueve estas actividades en los diferentes municipios con el fin de erradicar el sedentarismo. El principal objetivo es mantenerlos activos a través de programas como Actívate Día Naranja o Mujeres Guerreras que buscan brindar elementos esenciales para activarse, expresó César González González del Área de Capacitación en el IDED. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que alista un decreto con el objetivo de destinar alrededor de 20.000 kilómetros de vías férreas al servicio de pasajeros, que actualmente son utilizadas por trenes de carga. En conferencia de prensa informó que el Gobierno de México convocará de manera preferente a los actuales concesionarios de vías férreas a sumarse a este esfuerzo de devolver el servicio de pasajeros a partir de la presentación de proyectos formales. El G7 apoya las pausas y los corredores humanitarios en el conflicto entre Israel y Hamas en la franja de Gaza. Así lo manifestaron el miércoles los ministros de Relaciones Exteriores de este grupo integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, tras una reunión de dos días en Tokio. Hasta aquí la información, les decíamos que siga pasando una excelente tarde. Corazit Noticias presentó ein un 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 CC por Antarctica Films Argentina